¿Qué es la administración municipal? 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 Alcalde, con esto beneficia varias veredas con el fin de que ellos puedan sacar sus productos. Un compromiso que adquirimos, estamos dando más de lo pactado, de lo comprometido. La administración municipal quiso en este periodo tener más recursos para invertir en el campo. Sin embargo, fortalecimos a los que se dedican al cultivo del maracuyá, a los piscicultores. Hicimos un centro de acopio de cacao, 60.000 plántulas de cacao para las personas del corregimiento de todos los santos. Tenemos el mejoramiento genético con embriones, plantas solares, para que en época del verano los animales no sufran por el agua, ni las comunidades sufran por el agua. Entonces, sí se ha invertido en el campo. En su debido momento, cuando estemos socializando esta buena noticia, este proyecto de la pavimentación del kilómetro de la vía Caracol, le vamos a dar a conocer toda la inversión que ha hecho la alcaldía de Arauca en el campo araucano.